¡Mamá! A ver, mamá. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué? 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 Pues, ahora. ¿Qué pasó ahí? Pues, no sé. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Parece que doña Elsa se puso mal. Elsa. Sí. Ale, Ale. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa, mamá? Estás muy pálida. ¿Qué le estás bien? ¿Qué le pasó, doña Elsa? Que me murió. un espíritu, un espíritu como el que vimos la otra noche en el lago, que tenía cara de calaverado. Tenía los bocos negros en vez de ojos. No lo sé, todo fue rompido, fue rompido. Y se buscó a mi madrina y se le dijo que el fantasma que yo era yo. Ella siempre ha sido buena conmigo. Mira. ¿Cómo va a querer ayudar a un asesino? Ay, ¿qué hago? Me tengo que ir aquí. Me tengo que ir aquí. Veré. Me tengo que ir aquí. Me tengo que ir aquí. Me tengo que ir aquí. Me conmigo. I lo sé, me conmigo.